Diario de México, USA Ante cientos de familias, los personajes navideños de la caravana Coca-Cola invadieron los carriles del eje central de la Ciudad de México. La algarabía inició pasada a las 7 de la noche, cuando los carros alegóricos iluminaron la ruta del desfile. El oso polar y los pingüinos fueron las botargas que más saludaron a los pequeños presentes. Diario de México, USA